¿Me lo prestarán para dar una vueltuquia? A Roberto Martínez, a Alan por el mundo Papus, sean bienvenidos a un nuevo video Cada, cada que abrimos un video acá en Qatar estoy más dormido que el día anterior Papus, el hotel y específicamente esta parte del desayuno está tomada wey Por mexicanos, está invadida Al ratito va a ser un desmadre pero toda la ciudad va a estar verde wey Nos pedimos prácticamente exactamente lo ayer Pero nos servimos mejor dicho un poquito de chilaquiles que ya nos hicieron caso eh Esta ya es una tortilla un poquito más potente Un poquito de arroz frito porque no hay muchas más cosas allá como para acompañar Y del estelaredo tenemos dos waffles wey Café, jugos, vámonos Hemos llegado o al menos hacia allá vamos Hacia la plaza de la bandera Es justamente un punto de reunión para la caravana de México el día de hoy Se espera una locura wey, se espera una maldita locura porque nos vamos a ir todos en teoría Juntos hacia el estadio 974 que está bastante cerca de aquí Entonces esperen una locura el día de hoy Como lo pueden ver es una locura la caravana y aún es más locura que Arabia sigue venciendo a Argentina cabrón ¿Cómo va a arrancar así el grupo wey? Venían todos los resultados bastante predecibles y este rompequinelas olvídate wey Ya se los dije la explanada es una maldita locura De aquí nos vamos al estadio a mostrarles El Hospitality Bueno ha terminado el tema de la caravana Bueno para mí porque obviamente siguen y apenas van a llegar al estadio y demás Pero hay contenido pendiente Les quiero grabar el Hospitality Vamos a conocer el Hospitality juntos Y les explicaré qué es, en qué consiste, más o menos cuánto cuesta Y así están un poquito más enterados de eso Obviamente voy a hacer un vídeo completo sobre el Hospitality Pero bueno quizás pongo algún fragmento aquí La caravana está detenida en este momento Pero por favor vean esto wey Vean por favor la vista wey Sé que habrá mucho viento eh Lo siento por el ruido Pero vean por favor la vista wey Ahí está el estadio Ahí está el estadio donde México jugará en un ratito nada más Canta y no llores Porque cantando se alejan cielitos lindos los corazones Canta y no llores De entrada les platico los colores de las entradas Digo es una completa simpleza Pero bueno la entrada es normalmente así Y en el Hospitality ya cambia hasta el color Bueno Me sirve Si no me equivoco eso es cordero Hay también zanahoria Y esto es Ah camote Está bastante bien servido Y si obviamente pues es algo bastante Bastante complejo ¿Qué tenemos en las bebidas? Tenemos cerveza Tenemos refresco Agua Vino Licores ahí arriba Hay whisky Hay vodka Gin Bueno hay de todo Vino tinto wey Hay de todo Lo que no veo es una miche Con chamoy Como las de las tecas Eso no veo Oye pero que quiero postre Pues también le caes a las paletas de hielo Brother Bueno papus Acabamos de salir Del Hospitality Y ya estamos De este lado No les puedo Explicar la emoción Que siento en este momento Mira que yo me la vivo en estadios Pero esto wey ya Está muy cabrón Está muy cabrón El sentimiento de un primer mundial De un primer partido Es muy cabrón No mames wey No mames no lo puedo creer Wey vean esto paparaz Increíble bros Vamos a los cales otra vez Y ya lo ves Y ya lo ves El chucky lozano No mames Penal cabrón Penal para Polonia Chingada madre wey Media hora después Avanzó la jugada Falta a favor de México Penal para Polonia wey Chingada madre Por favor Ochoa Por favor wey Por favor Ochoa por favor Es un nuevo día El día de hoy me la pasé En la habitación Trabajando muchísimo Así que te pido Que vayas wey Vayas a ver los reels Los nuevos videos El video de la Hospitality El reel de la Hospitality Todo eso estuve trabajando ¿A dónde vamos ahorita Y qué horas son? Digo para que tengan Un poco de contexto Ya que viven nueve horas Antes que yo Sí antes no después Bueno son justamente Las ocho de la noche Llegó un Uber por mí Voy a The Pearl Que es como una zona Así súper cabrona Súper lujosa De aquí de Qatar Y es como un supermercado Hasta donde sé Así que vamos a ir a conocerlo Y quiero que Quería justamente añadirlo A este pequeño vlog Del Hospitality Previa del partido Durante el partido Y demás Ahí va la gente de Japón Que le ganó Según yo ¿A quién? A Alemania Si no me equivoco Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No sé si ya les había enseñado De noche el hotel Pero se ve bien perro ¿No? Bueno a mí De noche Obviamente Como la mayoría De los hoteles Pues obviamente Luce todavía más Bueno papas Me encuentro En The Peril Que es una zona como De lo más turístico De lo más bonito De lo más caro Que hay aquí en Doha Wey Justo lo que estoy buscando Es una plaza Un shopping Wey Para ver tiendas De hecho quiero comprar Un cable Una pila cargadora Miren Ahí están apoyando Tunisia Tunisia Y nada wey Hay gente de todo el mundo Es algo bien cool Es algo bien chido Wey A donde voltees Hay gente de Suecia De Canadá De Túnez De Marruecos Wey Mexicano obviamente Y neta wey De cualquier país Wey En las pantallas Están los partidos Obviamente no lo muestro Ay por allá hay una Ay Wey Va ganando 7 a 0 España Wey Que pinche locura Wey Creo que la super cagué En esta zona de The Peril Es como para venirte a comer Wey Es una zona como para pasear Caminar Tomarte un helado Y yo lo que buscaba Era una plaza wey Y no se llama Creo que Villaggio Creo que se llama la plaza Y no está aquí wey Está a 17 kilómetros de aquí O sea nada que ver Para el otro lado de Doha Cagajo Diría el Tuca Wey Ubiquen en mi aventura Perdida Ubiquen esto Está perrísimo Porque es una tienda De puros ositos Pero como que el trip es O que compres Los diferentes tamaños que hay O que también tú El niño o la niña Los agarre Y los vista como quiera Y ahí lo compras wey Ubiquen esto Les estoy hablando de osos De más de un metro wey Les estoy hablando de osos Todavía más grandes O les estoy hablando de osos Todavía más grandes wey Vean estos vestidos Así wey Como la vestimenta típica De aquí wey Es impresionante wey Es impresionante Y está Perrísima Tenemos a los osos Que se graduaron Efectivamente Que pasaron la tarea Tenemos por allá Unos osos Aeronáuticos wey Ubiquen esto No o sea realmente Hay un chingo eh Hay un chingo de osos Hay un chingo de variedades Hay un chingo de De todo wey Está muy cool Y descubrí la tienda Porque estaba así Y caminé Y había un oso gigante Lado así vestido Como de árabe Y dije Ah cabrón No papus Me terminé Llevando dos ositos wey Y cada oso Son chiquitos wey Yo creo que de unos Veinte centímetros Una madre así Vestidos así como de árabe Y wey Cada osito Me salió cuatrocientos pesos Que digo Si o sea Obviamente eso Ni a putazos te cuestan En cualquier otro lugar Pero pues es el hecho De que estén vestidos Así como árabes Que se va a hacer bien vergas Eso no se consigue allá Y obvio para llevarlo Al tiaguinho Y a Francesco La otra cosa Que tenemos que conseguir Pero eso es después El peluche oficial Que ya vi cuánto cuesta Como mil cien pesos Igual está carillo Pero wey No se puede no comprar Y le voy a llevar uno También a cada uno Así que Esto lo vamos a buscar En el partido contra Argentina Yo creo Contra Arabia Mientras tanto Yo sigo aquí perdido Yo sigo perdido 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 Bueno papus De este lado También tenemos una tienda De fume Paparras Una tienda de shishas Y todo ese pedo Que cagado Digo yo no fumo Pero quizás Esto le parecería divertido A alguien que le gusta Estas cosas También le parecería divertido A alguien Quiero pensar A perro Ah perro O será del estado Porque dice Welcome to Qatar Y no se que O será que me lo prestan Me lo prestarán Para dar una vueltuquio Ah no mames wey Hay toda una tienda Enfrente wey De puro carro Mamoncísimo wey Bueno papus Pues detrás de mi Está The Pearl Ya ahora si Vuelvo a lo mismo Como que siempre Digo algo al inicio wey Y hasta después que me voy Ya tengo Una mejor idea De que platicarles Que es Y que hay Es varias calles Que cierran Como en diferentes glorietas Wey Llenas de restaurantes Llenas de bares Llenas de lugares Para fumar Llenas de pizzerías Llenas de un chingo de cosas Lo recorrí prácticamente todo La mayoría estaban llenos Yo me quería sentar a comer Y estaban llenos Porque justo está el partido De Bélgica Contra Canadá Que obvio también es por lo que Yo quería sentarme a comer Pero bueno No se pudo Y si La mayoría son locales Eso si me di cuenta O sea si bien es cierto Obviamente turismo La mayoría Estoy viendo Son locales wey Entonces Agandallan los lugares En frente de la pantalla Y ni como se muevan wey Así que bueno Ahora iré de regreso Yo creo que iré a cenar algo No sé todavía Pero Pero hermoso The Pearl es hermoso Y me imagino que de día también Pero de noche Todo en Qatar Luce el triple Entonces imagínense wey Muy loco Los precios Digo nada más se los comparto Porque si alcancé a ver un menú Dije bueno Pues dame un menú en lo que veo wey Bien vara O sea bien vara Para estar en The Pearl En Qatar wey Una limonada Un té Una coca O así Te salía tipo wey Como 80 pesos Un té wey O una coca O sea alguna bebida X Sale como 80 pesos 90 pesos Que digo No es baratísimo En peso mexicano Pero wey Está ya acá wey Es nada wey Y la pizza Creo que andaba como en Como 200 pesos El pedazo de pizza Gigante Gigantesco 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 El pedazo de pizza Así que bueno Son más o menos los precios Que están en The Pearl Obvio lugares baratos Pasé en otro Que me explicaron Que si quería irme Como a un lugar Donde tiene una pantalla Gigante con el partido Salía 2000 pesos wey Te incluía tu comida Pero salía 2000 pesos No se me hace tan mal Pero wey Pues dudo que alguien Pague 2000 baros Para comer ahí Cuando ya les dije Cuanto cuesta en otros lados ¿No? Y no es que se veía Uy lo más rico del mundo Ah eso sí Algo muy importante wey Yo en ningún lugar He visto Puestitos de la calle wey Que unos pinches tacos wey Que el típica La esquinita Ahí que venden Algo local Ni madres wey Yo no he visto nada En un momento Como que quería Dije Ah voy a grabar Un vlog de comida callejera O cosas así Obviamente habrá Pero en otros lugares De otra ciudad Aquí realmente Como que está Demasiado turista Y todo lo acomodaron Para el mundial Entonces todo lo tienen Wey todo limpio Todo ordenado Todo no hay ni madres Todo pues sí wey Está toda la ciudad Preparada para el mundial No sé si recuerden Los que vieron Mis historias de instagram Que les mostré esto Que eran tres negocios Y dije Mierda pues que venderán ahí Les decía que se parecía Al de Dairy Queen Se parecía al de Papa John Y esto pues no tengo idea Pues bueno La gente que no vio la story Ahora entenderá que Efectivamente Era un Dairy Queen Efectivamente Era un Papa John's Pero esta sí es el logo Y ahí ya tenemos Un café No habiendo tenido éxito Allá en La Perla Para poder cenar wey Me compré una pequeña pizuki Que viene con unas papoguas Y un mojito A ver vamos a ver la pizza A ver qué tal Vamos a ver la pizza A ver qué tal se ve Ahí está Vamos a darle papo Y justamente como les dije Pues allá está mi hotel Ha llegado la hora Ay wey Trae una tos de perro Que no se imaginan Hace como tres, cuatro días Ha llegado el momento De cerrar este vlog La Perla estuvo Increíble wey Digo Ustedes vieron muchísimas cosas En este vlog Que se combinó de dos días Pero les quería contar A ver Vámonos por partes De inicio La caravana fue increíble wey Fue un ambiente tremendo Muchísimos mexicanos Mucha gente que me encontré Me encontré a Roberto Martínez Me encontré a Alan por el mundo Me encontré a quien más wey Me encontré a La Mole Y a Adrián Marcelo también wey Me los encontré a ellos Afuera ya del 974 Cuando ya hayas visto este video Va a estar el video de Hospitality En Fútbol al Chile Para que veas Como es el paquete Que te incluye Un pago de casi 40 mil pesos Por la entrada al estadio Ahí se van a dar cuenta De todo eso Así que bueno papus Gracias por haberme acompañado Gracias por el apoyo Que les están dando Todo el contenido Ya saben Reels En Instagram Los Tik Toks En Tik Tok Los videos aquí en Youtube Las stories Absolutamente todo Cuídense mucho Mañana No sé si iremos a ver Algún fanfest El Portugal gana Porque no tengo boletos Para ese partido Pero estaría bueno Ver al bicharraco Aunque sea en el fanfest Y ver a los portugueses Y todo Bueno esa es la tirada Vamos a ver si podemos lograrlo Cuídense mucho Los amo Y nos vemos en un próximo video Nos dejen papu Si Chau Chau